Este es el grupo de capacitación que se tiene como policía como recurso escolar, que es uno de los proyectos que se está implementando dentro de la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía con el apoyo de la agencia implementadora RTI y fondos del Departamento de Estado de INL. Y el objetivo es poder reproducir las capacitaciones que en Estados Unidos han tenido nuestros agentes en el tema de prevención de la violencia en centros escolares con el programa de policía como recurso escolar. El compromiso que tienen los agentes cuando tienen una deca para ir a estudiar el curso a Estados Unidos es regresar a multiplicar los conocimientos y los esfuerzos y esto nos va a permitir tener más cantidad de policías capacitados para trabajar dentro de las escuelas. Esta es otra intervención para el trabajo con escuelas que se está impulsando en conjunto con el programa de escuelas seguras para tener dos niveles de intervención. Un nivel de intervención con policía recurso escolar, que es un programa que está dedicado para actividades más de diario o una prevención secundaria y el tema de escuelas seguras, que es en aquellos centros educativos que ya tienen una problemática de riesgo mayor. Entonces con esto nosotros seguimos implementando programas que vayan apoyando al sistema educativo con las capacidades de nuestros agentes. ¡Gracias!